Son las cuatro, abro mi armario Hoy dispuesto a triunfar Camiseta y mucho brillo El arnés escondido está Pantalón y suspensorio Con zapato para bailar Que en las churros no dan tregua Y la pista hay que quemar Todo listo, solo falta El detalle de distinción Un peinado muy currado Con gomina aguanta mejor Ya llegamos a los churros Desde el norte al sur Ya llegamos a los churros Solo faltas tú Los churreros Vamos todos a bailar Con churreros Esta fiesta es colosal Ya llegamos a los churros Desde el norte al sur Lo importante en esta fiesta Siempre eres tú Pero si tardas No te quejes más Tienes que llegar antes Poco la encontrarás Poco la encontrarás Muchos dicen que es la fiesta más amiga de la locura Que hasta puedes encontrarte Haciendo un striptease a un cura Con alfombras voladoras Un castillo o un dragón O con pistolas de agua Nos daremos un chapuzón Las historias que se cuentan Todo lo que ha pasado ahí No hay duda No hay duda Está muy claro A los churros Tienes que ir Ya llegamos a los churros Desde el norte al sur Ya llegamos a los churros Solo faltas tú Con churreros Vamos todos a bailar Con churreros Esta fiesta es colosal Ya llegamos a los churros Desde el norte al sur Lo importante en esta fiesta Siempre eres tú Pero si tardas No te quejes más Tienes que llegar antes Poco la encontrarás Ya llegamos a los churros Desde el norte al sur Ya llegamos a los churros Solo faltas tú Con churreros Vamos todos a bailar Con churreros Esta fiesta es colosal Ya llegamos a los churros Desde el norte al sur Lo importante en esta fiesta Siempre eres tú Y cuando entres Vas a alucinar Con la fiesta tan grande Que te vas a encontrar Con la fiesta tan grande Que te vas a encontrar Con la fiesta tan grande Que te vas a encontrar Con la fiesta tan grande Con la fiesta tan grande Que te vas a encontrar Con la fiesta tan grande Con la fiesta tan grande